El profesor Stephen Hawking habrá muerto antes del despliegue del telescopio espacial James Webb, pero debido al inmenso legado espacial del difunto físico, muchas horas del nuevo telescopio espacial serán dedicadas a verificar algunas de sus teorías. Una de ellas es la última en la que Hawking estaba trabajando antes de fallecer, en donde debatió la teoría del multiverso, que sugiere que una copia exacta tuya existe en un universo paralelo. Es inusual que una sola pieza de equipo científico ofrezca tantos beneficios, pero el James Webb ya ha validado la teoría del multiverso de Stephen Hawking, antes cuestionada por muchos científicos. ¿Qué es la teoría del multiverso de Stephen Hawking? ¿Cómo te afecta? ¿Cómo el telescopio espacial James Webb está demostrando la teoría? Veamos más al respecto. ¿Te has preguntado alguna vez si existe vida inteligente en el cosmos además de la Tierra? Puede que no suene tan aterrador. ¿Y si existieran copias tuyas esparcidas por, digamos, todo el universo? Es decir que hay una forma que se ve exactamente como tú, haciendo cosas que tú harías, lo que suena inquietante. Pero la teoría fue apoyada por una de las mentes científicas más brillantes, el difunto profesor Stephen Hawking. Trabajó en la teoría conocida como la teoría del multiverso, que apuntaba a explicar por qué habría clones de ti de los que no sabes nada. La idea de que puedan existir copias tuyas implica que puede haber copias de casi todo lo que conoces. Por ejemplo, una réplica de este planeta, una estrella en el sistema solar o toda la Vía Láctea podrían estar duplicados en otra parte. Pero más que estos cuerpos celestiales, tu laptop o tu Range Rover podrían tener copias. ¿Quién está haciendo todas estas réplicas y cuántas pueden existir en el universo? ¿Serán falsificaciones? Hay algo de contexto histórico. Respecto a la pregunta de si estamos solos en el universo, Bill Watterson respondió diciendo, A veces creo que la señal más segura de que existe vida inteligente en otro lugar en el universo es que ninguna de ellas ha intentado contactarnos. Claro, es una sarcástica e ingeniosa respuesta basada en la naturaleza humana en vez de un hecho cósmico. Pero seriamente, según Michael J. Crow, autor de El debate sobre la vida extraterrestre, 1750-1900, este es un tema que ha preocupado a la humanidad desde que tenemos conciencia. La teoría del multiverso es notoria porque fue el último trabajo que publicó el profesor, presentado solo 10 días antes de su muerte, en el artículo titulado, Una salida afable a la inflación eterna, de la cual fue coautor junto a Thomas Hertog, un físico de la Universidad Católica de Lubin, en Bélgica. Hawking propuso una teoría del génesis del universo que podría responder algunas preguntas sin respuestas. A pesar de que fue su trabajo final, el artículo daba una última mirada a una de sus primeras teorías. De hecho, si el James Webb eventualmente prueba la existencia del multiverso, los científicos detrás de su construcción podrían ser candidatos a un premio Nobel. No obstante, ya que los premios Nobel no pueden entregarse post-mortem, Hawking no podría ganarse uno. ¿Qué es la teoría del multiverso exactamente? ¿Qué pensaba al respecto el difunto físico? La teoría del multiverso propone que nuestro universo, con sus cientos de billones de galaxias e incontables estrellas esparciéndose a decenas de billones de años luz, no es el único. Más bien, puede haber otro universo distante separado del nuestro, y otro y otro. De hecho, esta alucinante teoría propone que podría haber un número infinito de universos, cada uno con sus propias leyes de la física, colecciones de estrellas y galaxias, y posiblemente incluso sus propias civilizaciones inteligentes. Entonces, en esencia, nuestro universo podría ser simplemente uno de una multitud de universos mucho mayor. Un multiverso. Pero lo entendemos. Algunos dirán que es aterrador, ya que, lógicamente, el multiverso implica la presencia de doblegangers o réplicas. Si existe un número infinito de universos, pero un número finito de formas de organizar las partículas de cada universo individualmente, entonces los mismos patrones están destinados a repetirse eventualmente. Lo que significaría que a una distancia increíble existiría una copia exacta de ti mismo observando una réplica exacta de este mismo video, y por ello, existiría un número infinito de estos escenarios ocurriendo todos a la vez. El concepto del multiverso aparece en numerosos dominios de física y filosofía, pero el ejemplo más conocido viene de la teoría de la inflación. Esta describe un evento hipotético que ocurrió cuando nuestro universo solo tenía una fracción de segundo de edad. En este corto periodo de tiempo, el cosmos se expandió rápidamente, hinchándose varios órdenes de magnitud mayores a su tamaño original. Se considera que la inflación de nuestro universo cesó hace unos 14 billones de años atrás, pero esta no termina en todas partes a la vez. Es factible que, mientras la inflación culmina en algunas regiones, continúen otras, pues mientras la inflación se detuvo en nuestro universo, es posible que continuara y aún continúe hoy en día en regiones mucho más distantes. Universos individuales pueden separarse de universos aún más grandes que se inflan, resultando en un mar infinito de inflación eterna colmado de múltiples reinos. En este sempiterno escenario, cada universo emergería con sus propias leyes de la física, colección de partículas, organización de fuerzas y valores constantes básicos. Esto explicaría por qué nuestro universo tiene las cualidades que tiene, especialmente aquellas que son difíciles de explicar solo con física, como la materia oscura o la constante cosmológica. Según algunos científicos, la evidencia más sustancial del multiverso es la existencia de vida inteligente capaz de hacer observaciones cosmológicas. Visto así, algunos aspectos de nuestro universo parecen especiales y vitales para sustentar la vida, como la longevidad de las estrellas, la abundancia del carbono, disponibilidad de luz para la fotosíntesis y la estabilidad de núcleos complejos. No obstante, si tienes un universo aleatorio, es poco probable que encuentres todas estas características. El multiverso explica por qué todas estas ventajas únicas ocurren en nuestro universo. Y es que, existiendo otros universos, percibimos solo este porque es capaz de albergar vida compleja. Sin embargo, Hertog afirma que Hawking estaba insatisfecho con este nivel de entendimiento del multiverso, así que le pidió que se uniera a él en un intento por domar el cosmos. Ambos comenzaron entonces a construir una técnica para traducir la idea del multiverso dentro de un marco científico coherente y comprobable. La última publicación de Hawking propone un paradigma para comprender el universo, delimitando al multiverso a un compromiso significativo mediante instrumentos científicos. Pero tener una teoría es una cosa, y ser capaz de verificarla es otra muy distinta. Con lo que implica, probar la teoría del multiverso es un paso difícil. La demostración requiere regresar en el tiempo y reexaminar muchos procesos y eventos ocurridos antes de nuestra aparición como universo. Cuando hablamos de retroceder, hablamos de hacerlo por periodos de billones de años hasta el Big Bang. ¿Dónde obtendrían los científicos la herramienta necesaria para hacer esto? Los astrónomos han desarrollado una afición por el telescopio espacial Hubble, que merece ser incluido en el salón de la fama de los telescopios. Pero, ¿qué tan atrás puede mirar Hubble? El objeto más lejano que ha visto es la galaxia GNZ-11, que está a unos 13.4 billones de años. Hubble vio a GNZ-11 como era hace 13.4 billones de años, y ese ha sido el límite del telescopio. El Big Bang ocurrió hace 13.7 billones de años, lo que significa que hay una brecha de 300 millones de años entre ese evento y lo que el Hubble puede ver. Esa brecha contiene información crítica. Dato curioso, la galaxia GNZ-11 ahora está a 32 billones de años luz de la Tierra debido a la constante expansión del universo. Aquí es donde el telescopio espacial James Webb, madre de todos los telescopios, entra en acción. El James Webb es el observatorio espacial más grande construido y es considerado sucesor de Hubble. Tiene un parasol masivo que mide 22 por 12 metros, casi el tamaño de una cancha de tenis. El propósito del parasol es prevenir que el calor intervenga con el funcionamiento de las cámaras infrarrojas. El instrumento infrarrojo del James Webb le permite enfocar objetos brillantes como galaxias lejanas. El trabajo de 10 billones de James Webb es investigar la primera luz del universo y los objetos celestes que emergen justo después del Big Bang. Examinar la formación y evolución de las galaxias, analizar atmósferas de exoplanetas distantes, tomar fotos de planetas en nuestro propio sistema solar y buscar evidencia de materia oscura. Curiosamente, Hawking ayudó a desarrollar la teoría que llevó al concepto de los universos paralelos infinitos, la teoría de la inflación eterna. Pero en una entrevista admitió que no era un fan del multiverso. Dijo, La teoría usual de la inflación eterna predice globalmente que nuestro universo es como un fractal infinito, como un mosaico de diferentes sacos de universos separados por un océano inflado. Las leyes locales de la física y de la química pueden diferir de un saco del universo a otro, que en un conjunto formarían el multiverso. Pero nunca he sido fan del multiverso. Si el nivel de distintos universos en el multiverso es grande o infinito, la teoría no puede ser comprobada. Hawking y Hurtog se apoyaron de la teoría de cuerdas, una rama de la física que intenta reconciliar la física cuántica con la gravedad y la teoría de la relatividad de Einstein. Propusieron una idea revolucionaria de la inflación eterna, basada en un límite al principio de los tiempos. La premisa era que, si rastreamos la evolución de nuestro universo de vuelta en el tiempo, eventualmente llegaríamos al umbral de la inflación eterna, donde nuestro concepto del tiempo ya no tendría relevancia. Desde ese límite, una nueva teoría predice una estructura finita de universos que surgen desde el Big Bang. Si esta teoría es probada, implicaría que otros universos similares al nuestro podrían haber emergido en ese entonces, e incluso podría haber ondas gravitacionales primordiales coincidiendo con la inflación del universo. Sin embargo, este nuevo modelo sigue estando lejos de probarse, y los físicos necesitarían más datos y un mejor entendimiento de la teoría de cuerdas antes de que eso sea posible. Los físicos podrían buscar evidencia de otros universos utilizando instrumentos diseñados para rastrear ondas en el espacio-tiempo, conocidas como ondas gravitacionales primordiales causadas por la primera expansión del universo tras el Big Bang. Por supuesto, los científicos tienen que discutirlo todo, pero nos emociona que los humanos están acercándose cada vez más a determinar si hay otras formas de vida inteligentes ocupando universos paralelos. Mientras tanto, muchos científicos continúan desestimando la teoría del multiverso, haciéndola muy controversial. Algunos científicos han expresado abiertamente sus preocupaciones, afirmando que es completamente metafísico y no es más que una idea. Además, señalan que la teoría del multiverso no es una teoría tradicional porque carece de ecuaciones matemáticas reconocibles y aceptadas que podrían proporcionar cálculos y hacer predicciones, implicando que no es posible conectar datos empíricos de forma significativa, al menos por ahora. Déjanos saber tus ideas sobre la teoría del multiverso. ¿Crees que existe una copia tuya allá afuera? Cuéntanos en la sección de comentarios.